No, no quiero formarme Cuando he terminado no se salva a nadie Yo rizo a nosotros de los hospitales Trato de ignorar por todos sus males No, no quiero formarme La sonrisa viene de los industriales No, siento más fatales, terribles pesadillas sin poder despertarse ¿Por qué me vas a chicar de los virus? Si me estarías curiosamente, robos Dedicarme a todos los defensivos De largos, de sabrientos, del virus ya mostró Te curamos luego Curad los cuerpos Curad los cuerpos Curad los cuerpos Curad los cuerpos No, no importa la muerte Si llega el dinero ¡No!